Somos el futuro que triunfará Pues una enseña que sea de combate Quiero decir, a la hora habéis estado discutiendo aquí sobre nacionalismo, nación, patriotismo, tal O sea, estos trapos nos hacen falta en el combate precisamente porque no hay que combatir Bueno, los que no nos hemos conocido entre ayer y hoy A vosotros ya os conocíamos de hace tiempo a la organización en persona a algunos de vuestros miembros Y ha sido un placer encontrarnos con todas vosotras y vivir vuestro proceso de debate Que es un gustazo ver cómo se desarrolla todo el debate político Y lo que es la militancia en vivo en la ciudad se puede ver reflejado en los momentos Y que le aporta, pues para ver las reflexiones, cómo se desarrollan Con gente de monstruos con los que compartimos una barricada y una lucha en común Luego, pues la importancia, que eso ya de fecos conocemos, que tiene para nosotros El conocer que en Andalucía existe una nación, un pueblo que quiere ser libre Y que está organizándose en los criterios de liberación de clase, de liberación nacional En contra de todas las opresiones y manteniendo su propia idiosincrasia Con sus propios criterios históricos y políticos Entonces eso para nosotros es una aportación principal Y luego, pues reafirmarnos en nuestro compromiso con vuestra lucha Y en que tenemos que retomar, hemos tenido trabajo conjunto en el pasado En que planteemos hacia el futuro Porque en la situación en la que nos encontramos las naciones bajo el Estado Pues ahí tenemos problemas Primero, porque el Estado español nos lleva a la más absoluta ruina y desaparición La situación internacional que implica además que como Estado está retrocediendo Tiene una serie de problemas estructurales que nos van a arrastrar a las naciones sin Estado A las mujeres de las naciones sin Estado Pues al fondo, a la ruina, la miseria, la desaparición Y que las naciones oprimidas en el proyecto español Tenemos que luchar contra el propio proyecto de ese Estado imperialista, colonialista Y sin más, que nos vemos reflejados en nuestra lucha, mucho ánimo Felicidades a la ejecutiva entrante, a la saliente Y os deseamos un futuro brillante que seguro que lo vais a tener ¡Viva suerte!